En América Latina hay ejércitos que destacan por estar entre los más poderosos del planeta. Hay algunos países que no tienen fuerzas armadas. Veamos cuáles son los 10 mejores ejércitos latinos. Cuba según los estudios dedica cerca del 4% de su riqueza al ejército. Sus fuerzas armadas conocidas como FARC son las 73 mejores del planeta. Ecuador tiene un ejército con un presupuesto de 2.300 millones de dólares. Sus fuerzas de tierra, mar y aire son las novenas mejores de Latinoamérica. Bolivia tiene un ejército formado por menos de 100.000 personas. Según datos oficiales, ocupa la posición mundial número 67. Chile cuenta con un ejército que tiene un presupuesto de unos 4.000 millones de dólares. Según los estudios, el séptimo mejor latino. Argentina aporta menos del 1% de su presupuesto al ejército. Formado por algo menos de 100.000 unidades activas, se considera el 43 mejor del mundo. Venezuela cuenta con unas fuerzas armadas de 300.000 soldados y está considerado el quinto más poderoso de América Latina. Perú, sumando su personal activo más las reservas son más de 300.000 unidades. Colombia cuenta con un presupuesto de 2.500 millones de dólares. México, según los estudios, es el actual tercer mejor ejército de Latinoamérica contando con un presupuesto de unos 7.000 millones de dólares. Colombia destaca por tener más de 300.000 soldados activos y varios cientos de miles en reservas. Ocupa la 37 posición mundial. Brasil está considerado el mejor ejército latino y uno de los mejores del planeta contando con un presupuesto de 29.000 millones de dólares. Desde el año, todos los procesos campos de Antioquita millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!